Dicen que es el futuro de Internet. Facebook lo ha convertido en su prioridad. Y hay millones de dólares de grandes de la tecnología fluyendo hacia la creación del metaverso. Pero, ¿en qué consiste este nuevo universo digital que promete transformar nuestras experiencias en línea y cuáles son los peligros de los que alertan sus críticos? Eso lo contamos en este video. El término metaverso apareció por primera vez en 1992 en la novela futurista Snow Crash donde los humanos, como avatares, interactúan entre sí en un espacio virtual tridimensional que utiliza la metáfora del mundo real. Y esa misma idea de ciencia ficción está en camino a convertirse en realidad. Según la explicación del propio Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook y quien ha invertido ya millones de dólares en desarrollar el llamado metaverso, en este universo digital podrás teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en la oficina sin tener que desplazarte o a un concierto o como amigos o en la sala de tus padres para ponerte al día. La idea es que este universo digital permita compartir experiencias de inmersión con otras personas incluso cuando no puedan estar juntos. Podrías pasar el rato con amigos, trabajar, aprender, comprar... Y en ese universo virtual, cada persona estaría representada por un avatar o identidad virtual. Microsoft, otro gigante apostándole al metaverso, lo ha descrito como una nueva versión o una nueva visión de Internet. Un mundo digital habitado por gemelos digitales de personas, lugares y cosas. ¿Y cómo se accede a este metaverso? Pues con un visor de realidad virtual o realidad aumentada que conectaría todo tipo de entornos digitales. Imagina pasar de la experiencia en línea que tenemos ahora con las pantallas en dos dimensiones a una experiencia en tres dimensiones. Quienes auspician el metaverso dicen que también promete avances en el campo de la ciencia y de la medicina porque potenciará y hará más fácil la colaboración científica. Por ejemplo, permitiría reunir en un salón de operaciones virtual a especialistas que estén en distintos países. La revolución tecnológica y el cambio de nuestro comportamiento en línea que implicaría sería tal que hay quien lo compara con ese momento en el que dejamos de usar esos primeros teléfonos celulares y los cambiamos por los smartphones. Como era de esperar, los gigantes tecnológicos llevan la delantera. Facebook y Microsoft se han lanzado a la carrera de construir e invertir en el metaverso, aunque como pasa con Internet, definitivamente no será algo que pueda crear una empresa por sí sola. Facebook hasta se cambió el nombre a Meta y dijo que la razón es que el metaverso es la próxima evolución de la conexión social y que su empresa tendrá la misión de darle forma. Aunque esta noticia llega justo cuando la empresa de Zuckerberg atraviesa uno de sus peores momentos tras la filtración de los llamados Facebook Files que le ha traído una avalancha de cuestionamientos éticos y ha sido acusada de poner sus beneficios económicos por encima del bienestar de sus usuarios. Microsoft, por su parte, ya puso un pie en lo que llamó la puerta de entrada al metaverso con la introducción de Mesh for Teams que aseguran que ha sido diseñado para hacer que las reuniones en línea sean más personales, atractivas y divertidas usando avatares en lugar de cámaras. Pero estos son solo pequeños primeros pasos de lo que implicaría crear esta especie de mundo gemelo virtual. Las propias empresas inmersas en su creación hablan de un plazo de entre 10 y 15 años para que esté listo. Pues además de la tecnología que aún falta por desarrollar, también hay expertos que dudan de que con la conectividad actual podamos sumergirnos en un universo virtual. Si actualmente es difícil en muchos lugares tener una videollamada por los problemas de conexión, imagínense cuánta puede ser la demanda de datos para reproducir e interactuar dentro del metaverso. Pero aunque el metaverso está aún en pañales, los anuncios ya han desatado críticas. Y para algunos expertos, su nacimiento es ya peligroso. Una de las cosas que más preocupa es la privacidad de los datos de los usuarios y el potencial aumento de la vigilancia que puede implicar. Pues para su creación habría que incrementar el número de cámaras y sensores que existen en el mundo real. Por eso, Marcus Carter, profesor de Cultura Digital de la Universidad de Sydney, dijo que las tecnologías del metaverso, como la realidad virtual y la realidad aumentada, son quizás los sensores digitales con más capacidad de extraer datos que tendremos en nuestros hogares en la próxima década. Y claro, lo que también preocupa es quiénes tendrán el control de esos datos. Las empresas van a construirlo, así que seguro se van a beneficiar y no está nada claro que tengan ningún incentivo para construirlo de una manera que beneficie a la democracia si la democracia resulta que no les hace ganar tanto dinero. Y aunque Facebook ha dicho que pondrá énfasis en la protección de la privacidad de sus usuarios, lo cierto es que la empresa ha estado rodeada de serios escándalos precisamente por no priorizar el bienestar y la seguridad de sus usuarios. Por eso, todo indica que las repercusiones que supondrá el metaverso no se quedarán solamente en la realidad virtual. ¿Y qué te parece a ti esta idea del metaverso? Espero leerte aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, ya sabes, compártelo y dale like. Y si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, entonces suscríbete. Ya nos vemos. Chao.